¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La inauguración de la segunda feria de la Amparadilla de Móstoles. Yo solo pienso en las presentaciones. Aquí la inauguración va a correr a cargo de Jessica Antolin, que va a ser nuestra madrina de la segunda feria de la Amparadilla de Móstoles, junto con Roberto de Cebendor, que es nuestro vocal de hostelería, y junto con nuestro campeón de la Amparadilla de Móstoles, versión simulantiva. ¿Vale? Bueno, pues procederán a subir y ellos irán haciendo los honores. Luego el resto, ¿queréis tener vuestro momento de contacto que queréis? ¡Bienvenidos! ¡Ala! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la inauguración de esta segunda feria de la Amparadilla, en la que durante este fin de semana vais a poder degustar distintas amparadillas. Gracias a todos los hosteleros que colaboran, gracias a la Federación de Comerciantes, gracias también a la Escuela de Hostelería Simónia Ortega. También quiero dar un especial saludo a los compañeros de La Lanzadera, que están por aquí. Gracias por la labor también que aportáis. Y desde aquí lo que queremos es fomentar de alguna manera el comercio, la hostelería, y siempre es un placer contar con la Federación de Comerciantes. Desde Móstoles Desarrollo lo que queremos es empujar al pequeño comercio para que de alguna manera tenga también ese apoyo para poder salir adelante. y con actos como el que estamos esta tarde aquí celebrando, pues es una pequeña aportación. Y bueno, deciros que disfrutéis de este fin de semana que empieza ahora, que tenéis hasta las 12 de la noche, hoy y mañana, y el domingo hasta las 9, si no, bueno, hasta las 10. Y bueno, pues a ver quién gana, me han chivado que hay una panadilla por ahí que está muy rica. Yo no quiero decir nada, que es entre todas las que hay, hay una especialmente, que yo es que soy como los niños un poco en el sentido de los gustos. Y bueno, pues que mucha suerte a todos y que disfrutéis. Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Coberto, soy el vocal de hostelería de la Asociación de Comerciantes. Quiero dar las gracias a todos por venir. Muchísimas gracias sobre todo a todos los compañeros que hemos apostado por esto, que hemos perdido tiempo, dinero y esfuerzo en poder llevar a cabo la segunda edición de la empanadilla de Móstoles. No ha sido nada fácil. Y con ello, pues sobre todo, intentar dinamizar, intentar hacer cosas nuevas, intentar que la hostelería de Móstoles se mueva, que seamos un grupo más o menos unido y que podamos hacer cosas que la gente vea que puede salir de Móstoles y que se puede estar tomando algo y haciendo algo que le enriquezca y que pueda sentirse un poquito orgullosa de su municipio. Quiero dar muchas gracias a la lanzadera de Móstoles, que ha venido aquí y está colaborando con nosotros y tiene ahí su espacio. Y por lo demás, pues nada, que disfrutéis todos de nuestras empanadillas, que son todas muy buenas, no hay ninguna mejor. Y que nada, que va a ser un fin de semana lleno de actuaciones, lleno de sorpresas, lleno de sorteos, de animación infantil, de talleres. Y, pues bueno, que entre todos hagamos que esto tenga una continuidad y que podamos repetir el año que viene y muchísimas más. Muchas gracias.